Habíamos dicho que Cointegración al final es un vector En este caso, pre-multiplicó un vector de vectores Por un vector de coeficientes que le llamo vector de cointegración Y me va a decir O este vector de cointegración es una combinación lineal de las variables Tal que el resultado de eso es una serie estacionaria O una serie que no es integrada O es integrada de orden cero ¿Sí? ¿Dudas de esa parte? Generalmente lo que les decía es que este vector de cointegración Lo motiva la teoría económica Ahora, la normalización Cuando nosotros tenemos Cuando nosotros tenemos un vector de cointegración Lo voy a poner aquí En la pizarra ¿Se acuerdan? No sé en qué clase Creo que en micro Normalizaban ustedes No sé si se acuerdan En realidad tenían precios relativos Pero nada más tenían un precio Porque el precio de un bien Lo definían como uno Entonces, no sé si se acuerdan Sí, en micro 3 En micro 3, ok Entonces se fijan Al final el precio Vean un solo precio Un P Pero en realidad era el precio relativo Porque el precio de un bien era uno Y el otro precio del bien era P Nada más Así el vector de cointegración Si yo tengo, por ejemplo Este vector de cointegración Piensen ustedes que esto es Y1 T Más Beta 2 Y2 T Y esto es estacionario Me diría que mi vector de cointegración Es B1 Y B2 Ahora ¿Qué pasa si yo normalizo? Piensen ustedes que yo puedo dividir Este entre beta 1 Y este entre beta 1 Y me quedaría 1 Coma Beta Donde beta En realidad es Beta 2 Entre beta 1 Y sigue siendo un vector de cointegración ¿Por qué me gusta poner? ¿Por qué lo ponemos así? Porque si se fijan Al ponerlo así Lo multiplico Por mi vector de vectores Y me quedaría Y1 T Es igual a menos Beta Y2 T De hecho si yo le digo Aquí en lugar de un 1 Lo voy a cambiar Nada más para Que me quede De una mejor manera Para que lo puedan ver Y esto Esto que está aquí Muchachos ¿Qué es? Esto de aquí ¿Cómo lo puedo representar? Profesor más O una T Eso es más O sea es positivo Lo hago Lo voy a poner así Es más Les voy a ayudar Les pongo más Un término de error Esto ya queda Muchachos ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Un modelo estimar Y lo puedo correr Una regresión Por ejemplo Para estimar ese Beta Si se fijan Mi vector de cointeresión Sería 1 Y ese menos Beta Entonces Esa sería una manera De estimar Cointeresión Y ahorita lo vamos a ver Si queda claro ¿Por qué normalizar? ¿Por qué? Y entonces Cualquier múltiplo De este vector O este O una combinación lineal De este vector Con otro vector Se puede convertir En el mismo vector De cointegración Por eso les digo Que hay múltiples Vectores de cointegración Cuando son Múltiplos Pero en realidad Estrictamente hablando Es un solo vector Porque todos los demás Son múltiplos De ese vector ¿No? Es como si yo les pongo Por ejemplo Y es igual A X Beta Y si yo lo multiplico Y2 Más Es igual A 2X Beta Y corro la regresión Esta regresión Es la misma Que esta de arriba Porque al dividir por 2 Ya se elimina eso Y queda la misma igualdad ¿No? ¿Dudas preguntas muchachos? Bueno Y aquí es lo que hablo De normalización Entonces ¿Por qué les digo Que este vector De cointegración No es único? Cualquier escalar Cumple con lo siguiente Que sigue siendo Un vector Hagan de cuenta O sea Si yo premultiplico Ese vector de cointegración Por cualquier escalar Sigue siendo Manteniéndose ese vector De cointegración Sigue siendo El único Sigue siendo el mismo Aunque está preponderado Pero en realidad Es el mismo Entonces Lo que hacemos aquí Es normalizar Como les comentaba yo Y al final Me queda Vean 1 Y lo menos beta 2 Menos beta n Que estos betas Son ya Este Coeficientes normalizados Y me queda un 1 Por acá Que fue Justo fue lo que les Expliqué Relaciones de cointegración Muchachos Dice Si el vector De y De n por 1 Está cointegrado Pueden existir Cero O pueden existir R vectores De n vectores lineales De cointegración Que van a estar Entre 0 y n N es el número De variables Por ejemplo Si n es igual a 3 Es decir Tengo 3 variables Y suponga Que existen Dos vectores De cointegración Voy a tener Estos dos vectores De cointegración Si se fijan aquí Estos vectores Son Diferentes Uno no es múltiplo Del otro Eso es lo interesante De aquí Como uno no es múltiplo Del otro Básicamente tengo Dos vectores De cointegración Y lo puedo representar De esta manera Ahora Cualquier combinación De estos vectores De cointegración Sigue siendo Un vector De cointegración Pero Como es Una combinación De estos dos No cuenta La idea aquí Es que estos vectores De cointegración Sean únicos Que no Este Si yo Tengo Uno es múltiplo Del otro En realidad Tengo un solo Vector de cointegración Probablemente Para el martes Veamos Cómo se hacen Estas pruebas Para ver Cuántos vectores De cointegración Existen Y Me faltaba Hablarles Un poco De ejemplos En economía Cointegración Está asociada Con las teorías Que implican Las relaciones De equilibrio Entre variables De series De tiempo El modelo Del ingreso Permanente Implica Cointegración Entre el consumo Y el ingreso Los modelos De demanda De dinero Implican Cointegración Entre el dinero Ingreso Precios Y las tasas De interés Las teorías De crecimiento Implican Cointegración Entre el ingreso Consumo Inversión Con la productividad Siendo la tendencia En común El poder El poder El poder de la paridad De compra Implica Cointegración Entre el tipo De cambio Nominal Y los precios Domésticos Y los precios En el exterior La paridad De interés Cubierta Implica Cointegración Entre el tipo De cambio Spot Y los futuros Y la ecuación De ficha Implica Cointegración Entre las tasas De interés Nominal Y la inflación Ahora Las relaciones De equilibrio En estas teorías Se le conocen Como de largo plazo Porque las fuerzas De económicas Decía Actúan En respuesta A las desgraciaciones Del equilibrio Y pueden tardar En restaurar El equilibrio Como resultado Con integraciones Modelado Utilizando datos Con largos periodos De tiempo Y con frecuencia baja Como datos mensuales Trimestrales O anuales Generalmente Ese es el caso Pero hay casos En particular Donde no necesariamente Por ejemplo En finanzas Existe una Una ley De un solo precio Que implica Que si yo Por ejemplo Tengo una acción De Telmex Y si las acciones De Telmex Se están comercializando En El mercado De México Pero también En el estado gringo Si las acciones De Telmex Las mismas acciones Se están Comercializando Más caras aquí Que en Estados Unidos ¿Qué va a pasar? Los tengo Yo La oportunidad De generar Ganancias Por arbitraje Las compro baratas Allá Y las vendo Caras acá ¿Pero qué va a pasar? La mayoría de la gente Va a hacer lo mismo Y A través de la demanda Y la oferta Se van a ajustar Los precios Para que Esos activos Que son los mismos En diferentes mercados Tengan el mismo rendimiento ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora ¿Por qué les digo eso? En economía Decimos que Tarda mucho En restaurarse Las fuerzas Del mercado Por eso Necesitamos una serie Larga de tiempo Y periodos largos De tiempo Es decir Frecuencia Alta Baja frecuencia Datos trimestrales Datos anuales Porque va a tardar mucho Ahora ¿Cuánto creen ustedes Que tardará El precio De la acción De Telmex En ajustarse Para evitar Esas ganancias Por arbitraje ¿Cuánto se les ocurre Que tarda? Poco tiempo ¿No? ¿Como cuánto? ¿Dos días? ¿Tres días? Sí A lo mucho Digo que A lo mucho Una semana No Porque igual Se van cerrando Las brechas La gente siempre O es mucho A lo mejor un día ¿No? Un día Sí, un día Sí ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien más? Imagínate Manolo En un día ¿Cuántas ganancias No puedes tener tú? Comprando un montón De acciones ¿Tú crees ¿Tú crees que un día? Mercados financieros ¿Eh? Aunque se ajusta Muy rápido ¿No? Sí ¿Cuánto será Entonces el ajuste? No, pues inmediato Entonces Sí Bien cortito De tiempo Porque ya Todo es electrónico O sea Ya no Ya tú compras Y vendes En el mismo Al alcance De un clic Entonces Puede ser segundos Pueden ser minutos Entonces Cuando hablamos En el largo plazo En finanzas ¿De qué estamos hablando Muchachos? De semanas De minutos ¿Qué? No, pues ya Sí Ya son semanas Sí En el largo plazo Minutos, ¿no? Lo que tarda en ajustarse O sea Incluso son minutos Y por lo tanto Necesitamos Necesitamos ¿Qué tipos de datos? Altos de alta frecuencia Diarios Por hora Por minuto En tiempo real ¿No? Para ver cuál es el ajuste ¿Ustedes creen Que hay cointegración En El número de contagios Del COVID Y muertes ¿O no? Yo creo que sí, profe ¿Tú crees que sí? ¿Por qué? Lo veo Como veíamos El ejemplo De clase Del ingreso Y el gasto Y Bueno Al menos En la brecha De 2020 La El índice de muertes Estaba muy relacionado Con COVID Si bien No es uno a uno La La Cointegración ¿Se acuerdan Cuando veíamos Lo de la deuda? Que había un gap Entre el gasto De gobierno Y los ingresos ¿Sí? Acá también Porque no todos Los que se enfermaron Se murieron ¿Sí? Pero Las muertes COVID No se pueden alejar Mucho Del número De contagios ¿No? Porque pues para Morirte de COVID Pues te tuviste que haber Contagiado ¿No? ¿Y cuánto será A largo plazo Ahí? A lo mejor ¿Ahí se aplica A meses? No O sea Piensa en la pandemia ¿Cuánto te da Una gente Desde que Lo diagnosticaban Y los que Lamentablemente Fallecieron En fallecer ¿Tú crees que Duraron meses Ahí? No Entonces Días o semanas Eran semanas Más o menos Creo que en promedio Eran tres semanas Una cosa así Entonces A largo plazo Serían semanas Entonces Ojo A largo plazo Si bien pensamos En un Periodo de tiempo Muy largo En realidad Es Este Puede ser Periodo de tiempo Largo Periodo de tiempo Corto Muy al estilo De macro En largo plazo Que decimos Que lo que tardan Los precios En ajustarse O en micro Lo que tarda Los costos Variable Los costos fijos En convertirse En variables ¿No? Tendencias Muchachos Ahora Si el vector Yete Está Cointegrado Con cero Con r Vectores de Cointegración Que recuerden Que dijimos Que r Va a estar Entre cero Y n Por eso Les decía Si tengo Dos variables N es dos El número Si hablo De cointegración R Forzosamente Tiene que ser Uno No puede ser Dos Y si r Es igual a cero Entonces no hablo De cointegración Entonces Si se fijan Cuando tengo Dos variables Solo tengo Un posible Vector de Cointegración Ahora Cuando yo Si se Cuando Como se cumple Esto En realidad Lo que me dice Es que Hay N Menos R Tendencias Que son Estocásticas Comunes Es decir Vean Si yo Tengo Este Estas dos Variables Y tengo Un vector De cointegración Entonces Voy a tener Una tendencia En común N Menos R Van a ser El número De tendencias Si tengo Cinco variables Y tengo Vectores De cointegración Entonces voy a tener Tres Tendencias En común Miren Voy a hacer Una simulación De sistemas Cointegrados Dice Los sistemas Cointegrados Se pueden simular Utilizando la representación Triangular de Phillips De 1991 Por ejemplo Considere El sistema Bivariado Integrado Con el vector De cointegración Uno y menos Beta dos Una representación Triangular Va a ser esta Vean Tengo dos variables Y uno T Y tengo Que y dos T es Un random Walk Entonces La primera ecuación Describe la relación De equilibrio De largo plazo Con un error De desequilibrio Estacionario Y la segunda ecuación Especifica A y dos Como la tendencia Estocástica Común De una innovación Este de aquí Vean Que este proceso Es un random Walk Y lo puedo Representar De esta manera El valor Inicial Más La suma De los errores Si Entonces Vean Que yo lo voy a simular De esta manera Tengo Mi relación El error Lo estoy Lo estoy simulando Este error Como un error Estacionario Si bien Está autocorrelacionado Pero es estacionario Y tengo El random Walk Aquí Entonces Hagan de cuenta Aquí lo estoy simulando Tengo mi error Mis dos errores Mi proceso Autoregresivo El y dos Es una sumatoria De Los errores Por lo tanto Es un random Walk Y y uno Es y dos Más En la parte Autoregresiva Estoy asumiendo Que el vector De cointegración Es uno Si se fijan Aquí hay un uno Y vean Cuando lo corro Que observan Muchachos Pues que son Muy parecidos Son muy parecidos En el corto plazo Se pueden alejar Uno del otro Pero en largo plazo No Vean que Uno Este Se cruza ¿No? Y vean Cuando yo veo El residual Cointegrado Cómo se ve El residual Cointegrado Como una variable Que Estacionaria ¿No? Ok Entonces Vean Que en este caso Voy a tener Tengo un vector De cointegración Y tengo Tres variables Como tengo Un vector De cointegración Y tengo Tres variables Cuántas tendencias En comunes Tengo Serían Dos Dos Tendencias En comunes ¿No? Y vean Este ejemplo Por ejemplo Puede ser Dice Un ejemplo De este sistema Es un sistema Del tipo De cambio nominal Precios locales Y precios En el extranjero El vector De contracción P Implica que El tipo De cambio Real Es estacional Hagan de cuenta Estos son Los precios En el En En Locales En el exterior Y al final El precio Este El tipo De cambio Real Va a ser Un proceso O integrado O integrado O integrado Bueno Eso es Antes de irme Para acá Bueno Voy a hablar Del vector Lo que les comentaba La clase anterior Es que cuando yo Tengo un bar Todas las variables En el bar Dijimos que deben Ser estacionarias Y aquí Tengo este bar Que se los estoy Mostrando aquí Vean Subrayé esto Si eso no existe Eso se parece Como un bar Que ya habíamos Visto antes ¿No? Digo No hay nada Nuevo de eso ¿Sí? ¿Sí? Ahora ¿Qué pasa? Modelos de Corrección de error Y cointegración Si ustedes Consideran Un vector B variado Y si asumimos Que Y1 Y2 Están Cointegrados Este bar No funciona ¿Por qué? Tengo que poner La corrección De error Y esa corrección De error Es este de acá Que lo va a capturar Este alfa 1 ¿Qué es esto? Este es el vector De cointegración Ahora Algo importante es Este es el vector De cointegración ¿Cómo deberían De ser Las variables En un bar? O sea ¿Cómo deberían De ser El delta Y1t Y el delta Y1t Menos j ¿Sí? Pues deberían De ser Del mismo orden De integración ¿No? Deberían De ser Del mismo orden De integración No Este es un bar Piénsen Deberían De ser Estacionarias Deberían De ser Estacionarias Si todas Deberían De ser Estacionarias O sea Todas Este Deben De ser Estacionarias Por eso De hecho Primeras diferencias Y aquí Tengo Primeras diferencias Primeras diferencias Primeras diferencias Este es mi vector De cointegración Si hay Cointegración ¿Cómo va a ser El resultado De esto Muchachos? ¿Estacionario O no estacionario? Estacionario Estacionario Porque hay Cointegración ¿Verdad? De hecho Si se fijan Este es mi vector De cointegración Pero con un rezago ¿Por qué no lo pongo En tiempo T? Para evitar Problemas de endogeneidad Con este cambio En YET Por eso le pongo Como un rezago Pero en realidad Este podría ser El error Y ahorita Lo vamos a ver Cómo lo calculamos Si se fijan Si hay Cointegración Este es estacionario Este es estacionario Y este es estacionario ¿Verdad? Por lo tanto Si yo no lo Si yo no lo Si Ojo Si no hay Cointegración Esto no debería Estar aquí Si si hay Cointegración Y no lo incorporo Es como si tuviera Una variable omitida Bien importante ¿Por qué? Estos de aquí Estas sumatorias Me van a decir Cómo se va a ajustar Y1T En el corto plazo Pero este Alpha 1 Me dice Cómo se va a ajustar Y1T Para restablecer El equilibrio De largo plazo Y vamos a ver Un ejemplo Aquí está La hipótesis Del ingreso permanente Yo tengo La hipótesis Del ingreso permanente Donde me dice Que YET YCT Están cointegrados ¿Sí? Entonces Voy a asumir Que esta media Es cero No le dan caso A esta media Para hacerlo Más sencillo Entonces Mi vector Si se fijan Es como si fuera Un bar Y luego tiene La parte De autocorrelación De Cointegración Perdón Entonces Lo que voy a hacer Es Me voy a Olvidar De la parte Del bar Porque quiero Hablar De cómo Se va A ajustar Y1T Para restablecer El equilibrio Van conmigo Bien importante Porque Esto es Entender Cómo se comporta Este vector ¿Están conmigo Todos? Sí Bueno Vamos a suponer Que YET YCT Se van a comportar De esa manera Y me voy a Olvidar Me voy a Olvidar De este MUM Piensen Que este MUM Es 0 Entonces Vean Que este Sería mi Vector De cointegración Y vamos A ver Tres casos Dice La primera Ecuación Relaciona Bueno Este Me dirá El ingreso Permanente Me dice Cómo se relaciona YET Con Con ZT No Con ZT Perdón Entonces Vean Vamos a Considerar Este caso Especial Donde Tengo Cambio YET Es igual A gama Y Más Punto 5 ZT Menos Uno Menos YET Menos Uno Este no Debe ser Subíndice Menos Mio Esto debe Ser 0 Si queda Claro Lo que Estamos Haciendo Si Entonces Es ZT Menos YET Dejen Miren Para No Confundirlo Si Si Quede A ver Si 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 Puedo Básicamente Lo que les estoy diciendo Es Lo Siguiente Bien A ver Si me Lo Muestra Si Vamos a poner Esto así Que se vea Mejor Y asumí Que eso era Cero Se acuerdan Que les dije Vamos a sumir Que eso era Entonces Le voy a poner Acá Caso Uno Si estoy En el largo Plazo Muchachos Supongamos Que estoy En el largo Plazo Si Si estoy En el largo Plazo Como debería Ser Esta Relación De Cointegración En el largo Plazo Voy a Asumir Como el Vector De Contrucción Es Uno Y Menos Uno En el largo Plazo Cuando son Iguales Cuando se Cumple Esta Condición Esto Es cero Si ¿Hacemos bien? Si Ahora ¿Qué implica? Eso implica Que Que Y Va a ser Igual a Esto Por lo Tanto Y Te Va a Crecer A Su Tasa De Largo Plazo Si S Gamma Y Es Su Tasa De Largo Plazo ¿Hacemos bien? Si Y lo Voy a Poner Aquí Si Para que Hago Un poco Más De Sentido Entonces Si Y Y Y Y Y Estoy En El Largo Plazo Todo esto Se hace Cero Y Y Y Va a Crecer A Su Tasa De Largo Plazo Ahora Vamos a ver Caso 2 Caso 2 ¿Qué Pasa Si Por ejemplo C T Más 1 C T Menos 1 Es Mayor Que Y T Y Y Y Y ¿Qué Creen Que Pase Dijimos Que Esto Es Positivo Si 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 Ahora ¿Qué Implica Que Y Y Va A Crecer A Su Tasa Largo Plazo Más Algo Que Es Positivo Si Porque Esta Parte Aquí Es Positiva Por el Punto 5 Es Algo Positivo Si ¿Dudas? ¿Qué Me Está Diciendo Esto Muchachos ¿Qué Tiene Que Hacer YET Para Restablecer El Equilibrio Cuando El Consumo Está Por Encima Del Ingreso Tiene Que Crecer A Una Tasa Mayor Desde Su Largo Plazo ¿Por Qué? Porque Tiene Que Rehablecer El Equilibrio Es decir Tiene Que Hacer El Catch Up Con El Consumo Porque El Consumo Se Está Yendo Más Arriba Que El Ingreso Si Ahora Ahora Vamos a Ver Qué Pasa Si Lo Invertimos Si Lo Invertimos Esto Es Negativo Y Y Lo Tanto El Ingreso Va A Crecer A Una Tasa Largo Plazo Más Algo Negativo Es decir Va A Crecer A Una Tasa Más Lenta Que La De Su Largo Plazo ¿Por Qué? Porque Tiene Que Esperar En Este Caso Vean El Ingreso Está Por Encima Del Consumo Que Tiene Que Hacer El Ingreso Esperar Un Poco A Que El Consumo Eso Es Lo Que Captura El BEC Hagan De Cuenta Que Cuando Me Voy Al BEC Esa Dinámica Es Lo Que Está Capturando Esta Parte De Aquí ¿Dudas Preguntas? Sí Profe Porque En El Largo Plazo Ya No Le Poníamos Porque En El Largo Plazo Ya No Le Poníamos El Error Ah Porque O sea Al Final El Error Es Un Choc Que Es En Promedio Cero ¿Sí? Ok O sea Si tienes En El Largo Plazo Tienes Es 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 Un Error ¿No? O sea De Cointegración Lo Estimaste Primero Y Lo Ya Lo Incorporas De hecho Para Estimar Esto Lo Vamos A ver Que Es En Pasos Primero Tengo Que Estimar El Vector De Cointegración Y Ese Vector De Cointegración Lo Voy a Integrar A Este A Esta Ecuación ¿Sí? Sí ¿Dudas Preguntas Queda Claro Esta Parte Pruebas De Cointegración Muchos Dice Sea Y T Un Vector De N Por 1 Recuerde Que Y Está Cointegrado Va Si Existe R Vectores De Cointegración Que Están Entre 0 Y N Y Esos Vectores De Cointegración Va A Ser Que Mi Matriz De Datos O Mi Vector De Datos Multiplicado Por Ese Vector Se Convierta Un Proceso Estacionario Las pruebas De Cointegración Es Similar A Probar La Existencia De Equilibrios De Largo Plazo Entre Los Elementos De Y T Entonces Las pruebas De Cointegración Cubren Dos Situaciones Existe A lo Mucho Un Vector De Cointegración Y En Este Caso Tenemos El Paper De Engel Y Granger Donde Ellos Proponen Una Manera Una Prueba Fácil Para Este Estimar Ese Vector De Cointegración Y Hacer Esa Prueba Y Que Pasa Cuando Son Más De Un Vector De Cointegración Es decir Si Tengo Más De Dos Variables Existe La Posibilidad De Tener Más De Vector De Cointegración Por Lo Tanto En Este Caso Johansen Hace Una Prueba Y De De Desarrolla Un Proceso Secuencial Para Terminar La Existencia De Cointegración Y Así Ver El Número De Relaciones De Largo Plazo Y Están Basados En Técnicas De Máxima Verosimilidad Engel y Granger Lo Este Proceso De Dos Pasos Dice Y Depende Bueno Va a Depender Vamos A Tener Dos Casos Bueno El Procedimiento Que Ellos Proponen Dice Dos Pasos Estimar El Vector De Cointegración Y Lo Realizar Una Prueba De Raíces Unitares Al Error Para Ver Para Determinar Si Es Un Proceso Estacional La Hipótesis Nula Del Procedimiento De Engel y Granger Es No Cointegración Y La Alternativa Es Cointegración Pero Hay Dos Pasos Hay Dos Casos A Considerar Uno Es Que Yo Estimo El Vector De Cointegración Y Otro Es Que Yo Evalúo Si Lo Que Dice La Teoría Si Ese Vector De Cointegración De Acuerdo A La Teoría Se Cumple O No Se Cumple Con Los datos Si Queda Claro Muchachos O sea Uno Es Yo Estimo Mi Vector De Cointegración O La Otra Lo Tomo De La Literatura Y Yo Lo Meto A Mi A Mis Datos Para Ver Si Se Cumple O No Ya Eso Le Llamo Vector Pre Especificado Ahora Dice Sea Y T Un Vector De N Por Uno Series Integradas De Orden Uno Y Sea Beta Un Vector Pre Especificado Asumimos Que U Multiplicado Por Eso Es El Residual Básicamente Que Es Supongamos Que Yo Tengo Los Datos Del Ingreso Y Del Gasto Entonces Yo Tengo Los Ingresos Del Tengo Los Datos Del Ingreso Y Del Gasto Se Acuerdan En Clase Cuando Hablamos Del Balance Presupuestal Del Gobierno Implicado Un Vector De Cointegración Se Acuerdan Cuáles Eran Esos Valores Que Platicamos Ayer ¿Cuál Sería Mi Vector De Cointegración Cuando Tengo El Gasto De Gobierno Y Los Ingresos O Los Ingresos Y El Gasto No Era Menos Uno Y Uno Era Uno Y Menos Uno ¿Verdad? Porque Acuérdense Dijimos El Balance Es Ingreso Menos El Gasto De Gobierno Entonces Era Uno Y Menos Uno Entonces ¿Qué puedo Hacer yo? Tengo mis Datos De los Ingresos Tributarios Tengo mis Datos Del Gasto Entonces Yo lo Único Que hago Es El Gasto Menos Ingresos Estoy Suponiendo Que hay un vector De Cointegración Uno Y Menos Uno Y El Resultado De Eso Es El Balance Fiscal Para Ver Si es Estacionario Que hago Una Prueba De Cointegración En Realidad Es Una Prueba De Raíces Unitarias Y La Hipótesis Nula Va a Depender De La Prueba Que Yo utilizo Una Prueba De Engel y Granger Por E Esa Prueba De Cointegración Cuando Yo Utilizó Engel y Granger Básicamente Perdón Cuando yo Utilizo Una Prueba De Dick y Fuller Por ejemplo La Hipótesis Nula Es Que Tiene Una Raíz La 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 Alternativa Es Que La Variable Es Estacionaria Entonces Si se Fijan Si Tiene Una Raíz Digo Que No Hay Cointegración Por Eso Digo Que Es Integral De Uno Y La Alternativa Es Que Es Que No Tiene Una Raíz Dice Cualquier Prueba De Raíces Unitarias Se Puede Usar Para Evaluar Las Hipótesis Las Opciones populares Son Dick y Fuller Se Encuentran Cointegrados Para Una Prueba De Raíces Unitaria Rechaza La Hipótesis No De Cointegración Estos Estas Pruebas También Deben Considerar Términos Determinísticos Tendencia O Este Intercepto Ahora ¿Qué pasa Con un vector Estimado? Cuando Tienes un vector Estimado ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Si yo no Conozco Ese vector De Cointegración Porque Incluso No hay Una Teoría Sólida Que Me Dice Eso ¿Qué Podemos Hacer? Correr Una Regresión ¿Cómo Corro Una Regresión? Y1t Contra Y2t Y puedo Poner Términos Determinísticos Ahora Lo corro Y este Ya es Mi Vector De Cointegración O Saco Los Errores El Resultado De Ese Vector De Cointegración Que Sería El Error El Resival De Esto Y Hago Una Prueba De Reyes Unitares ¿Dudas? ¿Preguntas? No Ahora Quiero hablar De Esto ya lo vi Después de este Resultado Que Vi Estimador Eficiente De Stocky Watson Stocky Watson En 1993 Sugiere un Método Muy Sencillo Para Obtener Un Estimador Asintótico Eficiente Para El Vector Normalizado De Cointegración Así Como También Una Fórmula Válida Para Estimar La Varianza Asintótica ¿Qué Sucede? Mínimos Cuadrados Puede Ser Utilizado Para Consistentemente Estimar Un Vector De Cointegración Normalizado Sin Embargo El Comportamiento Asintótico Del Estimador MC2 No Estándar Los Siguientes Resultados De Beta 2 Están Si Yet Están Cointegrados Se Ve En Stocky Watson ¿Qué Sucede? Cuando Yo corro Mínimos Cuadrados Mi Vete Estimado Converge En Distribución Una Variable Aleatoria No Normal No Necesariamente Centrada En Cero La La Estas Pequeñas Voy a Tener Un Problem Este Que Puede Ser Sesgado Sustancialmente Entonces Stocky Watson Proponen Algo que Se llama Mínimos Cuadrados Dinámicos Y Básicamente Cuando Yo corro Una Regresión Entre Y1 T Sobre Y2 T Lo Único Que Tengo Que Hacer Es Y Poner Términos Determinísticos Y PR Rezagos Y Adelantos De La Variable Explicativa Pero En Primeras Diferencias O sea Adelantos Y Rezagos Cuantos Adelantos Cuantos Rezagos Algún Criterio Como El El Aicaike Puedo Utilizar Para Ver Cuantos Adelantos Y Rezagos Pongo Y Con Ese Con Con Ese Valor Yo Utilizo Género Un Vector Que Es Consistente Eficiente E Incesgado Y Para los Errores Estándar En Lugar De Utilizar Minus Cuadrados Utilizo La Matriz De Largo Plazo Es decir La Matriz Newly West O La Matriz Hack Que Es Consistente Para Autocorrelación Y Heterosegasticidad Y Ya Con Eso Tengo El Vector Ahora Ya Por Último Este Sería Lo Último Que Veríamos Ahorita Es Vamos A Consiguar Un Vector B Variado Y Asumo Que Está Cointegrado Como Está Cointegrado Vean Que Pongo Mi Vector De Cointegración Supongamos Que Yo Ya Hice Una Prueba De Cointegración No Sabía El Vector De Cointegración Ya Ya Lo Estimé Yo Y Me Queda Hagan De Conta Y 1 T Igual A Beta 2 Por Y 2 T Como Lo Voy a Poner En Mi Vec Lo Voy a Incluir Vean Este Es Mi Vector De Cointegración Y 1 T Menos Beta 2 T 2 2 Beta 2 Por Y 2 T Y Lo Que Voy a Hacer Es Que Lo Voy a meter En Mi Bar Pero Lo Pongo Como Un Rezago Básicamente Si Se Fijan Este De Aquí Sería El Residual Del Primer Vector Del Vector De Cointegración Que Corrí De Nuevo Piensen Ustedes Que Tengo El Gasto De Gobierno En Los Seabot Investiga La Relación Y Un Modelo De Cointegración Entre El Tipo De Cambio Spot Y El Tipo De Cambio Futuro Y Prueba La Hipótesis De El Forward Rate Que Me Dice Que Hagan De Cuenta Un Valor Esperado Del Tipo De Cambio Mañana O Un Mes Después Es El Valor Del Futuro De Los Futuros Entonces El Tipo De Cambio Forward Es Un Predictor Insesgado Del Tipo De Cambio Spot Futuro Eso Es Lo Que Me Dice Esta Esta Hipótesis Y Esta Hipótesis Requiere Que S Y F Es Es decir El Un Un Ejemplo De La Libra Entonces Tengo El Tipo De Cambio Entre Del Dólar Contra La Libra Este Es El Spot Y Este Es El Futuro Y Vean Que De 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 hecho Ahí Si se Fijan Están Una Encima De La Otra Un Azul Como Que En El Largo Plazo Vean Que Si Son Muy Parecidas Pero En El Cuarto Plazo Hay Desviaciones Entonces Primero Hago Una Prueba De Raíces Unitarias Para Este Para Ver Si Son Integradas Del Mismo Orden Recuerden Cuando Yo Hablo De Pruebas De Cointegración Las Varias De Tienen El Mismo Orden Entonces Aquí Tengo La Prueba De Futuros Vean La Hipótesis Nula Es Que Hay Una Raíz Unitaria No Rechazo La Hipótesis Nula Por Lo No Traigo Para El Aquí Está Para El Spot También No Rechazo La Hipótesis Nula Y Aquí Me Faltó Primeras Diferencias Lo Hubiera Hecho En Primeras Diferencias Y Me Dice Que Rechazo La Hipótesis Nula Por Lo Tanto Son Integradas Del Mismo Orden Ahora Puedo Utilizar Un Modelo Prespecificado Lo Que Les Decía Es Como El Tipo De Cambio Futuro Es El Valor Esperado Del Tipo De Cambio Spot En El Futuro Hay Un Vector De Contregación De 1 Y Menos 1 Por Eso Aquí Vean Que Estoy Poniendo FT Menos ST Aquí Hay Un 1 Aquí Y Un Menos 1 Acá Es El Vector Pre Especificado Saco El Residual Y Yo Hago Una Probe De Raíces Unitarias Y Vean Que La Hipótesis Nulas No Cointegración Es Rechazada Al Nivel Del 10% Entonces Me Dice Que No Están Cointegradas O Mejor Dicho Rechazo La No Cointegración A Un 10% Es 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 Están Parece Que Están Cointegradas Ahora ¿Qué Puedo Hacer? Estimar Mi Vector De Cointegración Corro El Tipo De Cambio Spot Contra El Futuro Y Ya Tengo Un Vector De Cointegración Y Vean Que Esto Es Cero Básicamente Y Esto Es .99 Y Es Estadísticamente Diferente De Cero Ese Es Mi Vector De Cointegración Entonces Lo Que Voy A Hacer Es Que Solo Me Quedo Con Los Errores Hago Una prueba De Cointegración De Raíces Unitares Básicamente Y Entonces Vean Que Este Es Menos 2.74 Y Los Valores Críticos Son Estos De Acá Y Por Lo Tanto La Nula De No Cointegración No Se Rechaza A Un Nivel De Significancia El 10% Entonces No Rechazo La Hipótesis Nula De Cointegración Ahora El BEC ¿Qué Va A Pasar Como Tengo Un BEC Es Un BAR Con Las mismas Varias Explicativas Yo Puedo Correr Ecuación Por Ecuación Y Aquí Lo Estoy Corriendo Estoy Corriendo Muchachos Las Primeras Diferencias Del Tipo De Cambio Las Primeras Diferencias Del Futuro Con Un Rezago Este Es El Tipo De Cambio Spot Y Este Es El Residual Del Vector De Cointegración Este Me va A Decir Cómo Se Comporta En El Corto Plazo El Tipo De Cambio Spot Cuando Hay Cambios En El Tipo De Cambio Spot Un Rezago Antes Cómo Se Comporta El Tipo De Cambio Spot Cuando Hay Un Cambio En Un Rezago Antes Del Futuro Y Este Es El Alfa Este Es El Que Me Va Decir Cómo Se Va A Restablecer El Equilibrio Cómo El Tipo De Cambio Se Tiene Que Ajustar La Velocidad Tiene Que Esperar O Se Tiene Que Adelantar Para Restablecer El Equilibrio Básicamente Este 1.52 Si Me Voy Para Acá Sería Este Si Este Es El Tipo De Cambio Spot Ese Sería El .51 Por Ejemplo Los Otros Serían El FI 1 1 Nada Más Hay Un Rezago Y Nada Más Para El Tipo De Cambio Spot Sería Lo Mismo Pero Ahora Vean Que Cómo Se Va A A A A A 1.61 Y Eso Sería El Vector De Error Cuando Tenemos Un Solo Vector De Cointegración Dudas Preguntas Muchachos Todo Está Bien O Todo Es Dudas Falta Asimilarlo Todo Bien Una Duda Pregunta No Aquí Perdón Que Me Perdí En Lo Último Este Pues Sigues En Tu Casa Luna Yo Perdido No Andas En Qué Último Luna O O sea En Lo Que Significaban Las ¿Cómo Se Laman Los Los Resultados Pues Mira Supongamos Que Ese Es El Tipo De Cambio Spot Si En Primeras Diferencias Porque Era No Estacional Y Lo Ponemos En Primeras Diferencias Este Intercepto Punto 001 Negativo Es Este De Aquí Si Si Este De Aquí Yo Le Puse DS Primeras Diferencias M Un Rezago Este Punto 11 Sería El Primer Rezago De Y1 T Que Sería Este Fi 1 1 Aquí Tengo A la J Porque Puedo Tener Más Rezagos Pero Tengo Uno Nada Más Sería Uno Y Acá Uno Entonces Tengo Un Solo Fi 1 1 Este Fi 1 2 Sería Cómo Cambia El Tipo De Este De Aquí Menos 0.4 Y Este De Acá Es El Error De Que De Mi Vector De Cointegración Entonces Lo Que Yo Puse Aquí Es Ese Error De Mi Vector De Cointegración Con Un Rezago Como Variable Y Aquí Están Los Primeras Diferencias Los Rezagos De Las Variables Dependientes De Mi Sistema VAR Este Alfa 1 Es Este 1.52 Si Si Ya Es que Se me había Trabado Más que Nada Por eso Pero Muchas O sea Haz de Cuenta Aquí Vas a Tener Que Estimar El Vector De Cointegración Ya Que Lo Tengas Sacas El Error Y El Error Va A Ir Dentro Del Vector Por eso Se llama Vector De Corrección De Error ¿Por qué Va El Error Siempre Cuando Haya Cointegración Si No Hay Cointegración El Error Pero Lo Pongo Con Un Rezago Para Evitar Problemas De Endogeneidad Y Ya Lo Pongo Ahí Pero También Dijimos Que El Gasto De Gobierno Y Los Impuestos Se Tienen Se Pueden Ajustar En El Corto Plazo Pueden Ser Cualquier Cosa Y Pueden Reaccionar A Su Pasado O Al Por ejemplo El Ingreso El Pasado El Gasto Pero En El Largo Plazo Van El Establecer El Equilibrio Entonces Si Te Fijas Queda Un Var Más Un Término De Error Que Yo Incluyo Los Datos De La Primera Parte Donde Saco El Vector De Cointegración Y Cuando Lo Meto En La Regresión Va A Haber Un Coeficiente A Ese Error Que Fuera Era Lo Que Les Decía En Mi Ejemplo Que Lo Puse Acá S 1.52 Don Luna Básicamente Es Este 0.5 Que Tenía Aquí Ya Si Si Profe De hecho Tengo Otra Duda Pero Es Sobre Algo Que Vimos Al Principio A Ver Es Que Usted Mencionaba Que El Vector De Cointegración Era Igual A Cero En El Largo Plazo Pero Me Quedó La Duda Si En El Corto Es Que El Vector De Cointegración Aquí Lo que Yo Dije Es En El Largo Plazo Como Tengo Un Uno Y Menos Uno Estos Hay De Cuenta Es Una Relación Uno A Uno Entonces En Un Punto Son Iguales Y Cuando Son Iguales En El Largo Plazo Cuando Se Desvían Uno Mucho Uno Cuando Se Desvían Uno Del Otro Estoy En El Corto Plazo Y En Largo Plazo Se Van A Juntar Haz de Cuenta Tengo Este Caso Justo En Este Ejemplo Que Les Puse Este De Aquí Fíjate En El Corto Plazo Se Pueden Desviar Uno Del Otro Pero Fíjate En El Largo Plazo ¿Qué Pasa? Se Cortan ¿No? Se Cruzan Sí Cuando Se Cruzan Estoy En El Largo Plazo Es decir Ya Se Restableció El Ejemplo Y Puede Haber Que Haya Un Vector De Cointegración Mira No No Es Es No Siempre Tienen Que Ser Iguales Entre Ellos Puedo Yo Tener Por Ejemplo Fíjate Este Es El Caso Que Les Mencionaba Este De Aquí Si Lo Ven Vean Que Se Cruzan Entre Ellas Pero Vean Que Aquí Están Cointegradas Si Bien No Son Iguales Hay Un Gap Pero Vean Que Están Cointegradas O sea En el Largo Plazo Se Alejan Una De La Otra En El Se Pueden Alejar En El Corto Plazo Una De La Otra Pero En El Largo Plazo Hay Un Gap Y Ese Gap Siempre Es El Mismo O sea Vean Que En El Corto Plazo Esta Brecha Puede Ser Más 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 Grande Pero Si Veo El Comportamiento En Largo Plazo Nunca Se va Se va Haciendo Nunca Una Se va Más De La Otra Incluso Vean Acá Hay Cointegración Aunque Esa brecha Se va Haciendo Más Grande Pero Siempre Van Juntas Las Variables No Va Una Por Su Lado Y La Otra O sea Vean Se va Haciendo Más Grande Más Grande Más Grande Pero Siempre Van Juntas No Se Si Me Explique Entonces Hay Muchas Muchas Relaciones De Cointegración O Se pueden Modelar De Diferente Manera Eso Es lo Que Vamos A ver El Martes De La Ciencia ¿Alguna Otra Duda Pregunta? No Bueno Entonces Los veo El Siguiente Marte Muchas Gracias Por Conectarse Ya Quedó Profe Gracias 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 Dale Bye Gracias Gracias por ver el video.